¡Suscríbete al canal! Y es necesario utilizar estos componentes metálicos, ligeros, flexibles, a crear una arquitectura que nos permita que podamos industrializar esa construcción con estos componentes. Está con nosotros y agradecer que esté aquí Ignacio Polite. Ignacio Polite es responsable de Money Green Tech en España. Y también con nosotros José Manuel Muñoz Gómez, que es responsable del Departamento de Prescripción de Isopan Ibérica. Bueno, agradeceros a todos los que estéis aquí con nosotros el volver otra vez a estos miércoles de construcción industrializada. Y yo cuando queráis os paso los trastos. Arrancamos con el webinar técnico y bueno, pues con mucha curiosidad y muchas ganas de ver lo que nos traéis. Y sobre todo ver un tema también que interesa muchísimo, ese steel frame, esos cerramientos metálicos y esos cerramientos ligeros. Gracias a los dos y podéis comenzar. Carlos, simplemente recordar... Una pequeña esto. Las preguntas que vayan surgiendo durante la exposición, las podéis ir escribiendo por el chat y las preguntamos al final. Muy bien. Pues nada, arrancamos. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos los asistentes por... Nos van a dar la oportunidad de explicarles un poquito más nuestros sistemas y nuestras propuestas. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Varias cosas que lo que hacemos es enfocarlas mucho a la industrialización. Estamos convencidos, como casi todo el mundo ya, yo creo, que el futuro de la construcción tiende hacia la industrialización. Con lo cual, la industria tendemos también que apoyar ese y fomentar ese camino. Entonces, desde el grupo Isopan Mani Green Tech, lo que hacemos es desarrollar productos industrializables. No somos industrializadores, pero sí que apoyamos desde la retaguardia a aquellas empresas que se dedican a juntar componentes. Hoy vamos a ver, os explico un poquito los puntos que vamos a tratar. Desde el propio grupo, tenemos soluciones tanto de estructura, como ha dicho Juan Carlos Steel Frame, como, os explicará mi compañero Juan Manuel, soluciones para envolventes, tanto cubiertas como fachadas. Luego también os haré un highlight, un premio que hemos recibido. Os daré una pequeña explicación de un premio de Archive Product que hemos recibido. Y nada, ya le daré la palabra a Juan Manuel. Si os parece, empezamos un poco con la presentación de lo que es el Steel Frame y lo que nosotros proponemos, el tipo de Steel Frame que nosotros proponemos. Y luego ya hablamos de la envolvent, por darle un poquito de orden a la presentación. Os voy a compartir una pantalla. Perfecto. Bueno, como os decía, un poco presentaros quiénes somos. Tanto Isopan, que es la empresa en la que representa Juan Manuel, como yo, que represento a Manigra Intec, formamos parte de un grupo. Un grupo empresarial italiano con más de 75 años en el mercado del acero, en el mundo del acero. Y que lo que intenta abarcar es casi todos los campos vinculados a la construcción. Por eso tenemos la empresa Isopan, que se dedica a la fabricación de paneles sandwich, poliuretano o lana mineral. Tenemos plantas productivas en toda Europa, en Sudamérica, Centroamérica. Y nosotros estamos ubicados concretamente en Tarragón. Manisipre, que se dedica a la construcción en acero, acero tradicional, como pueden ser estadios o aeropuertos, etc. Manigra Intec, que somos la startup del grupo, porque realmente nacimos hace cinco años a la vista de la necesidad y la nueva tendencia que había en el mercado. Es decir, estamos aún creciendo y por eso en España llevamos únicamente seis meses. Seis meses que hicimos la implantación y ahora lo que estamos haciendo es buscar esas sinergias que nos permitan cerrar el círculo. Y luego también tenemos una parte de ingeniería energética, que lo que hacemos es desarrollar cualquier solución de huertos solares, molinos, etc. Entonces, bueno, para que veáis un poquito, somos una empresa global y luego también con muchas soluciones. Vamos un poquito más al detalle. ¿Qué vamos a proponer hoy? Pues vamos a enseñaros las soluciones de la Istil Frame. Seguro que todos conocéis las ventajas del sistema, pero bueno, vamos a redundar un poquito en ellas. Es evidentemente 100% reciclable. Uno de los grandes problemas de la construcción tradicional son los grandes desperdicios que crea y con esto pues los evitaríamos. Siempre hay que poner un poquito lo que podemos aportar para el mantenimiento del planeta. No hablamos de metros ni de centímetros, hablamos de milímetros, con lo cual evidentemente la concreción es máxima. Algo que consideramos clave para las calidades y aparte es clave también a la hora de industrializar. Ahora, conseguimos menos espesores, con lo cual usamos menos acero y aparte es un sistema que al tener muy poco peso es óptimo en zonas de alta afección sísmica. Aparte de eso, evidentemente, resistencia al fuego. Y una cosa que yo considero muy importante es control de tiempos. ¿Qué quieren los promotores? Los promotores quieren controlar los costes y los tiempos. Con la obra tradicional es complicado, con lo cual lo que hacemos nosotros es darles una solución en la cual quitan la incertidumbre. Solo tienen certidumbres. Bueno, pasemos ya al sistema. Nosotros trabajamos tanto con perfiles de perfiladora como con perfiles de plegadora. Principalmente los de perfiladora los utilizamos para las paredes y los perfiles en una sección C de plegadora los utilizamos para los forjados. Así que este tipo de cosas las explicaré luego con algún caso de éxito, algunas fotos que tenemos al final de la presentación, ya que es mucho más visual. No voy a redundar demasiado en eso. Tenemos dos tipos de sistemas de construcción. Uno es el sistema balón, que lo que hacemos es construir planta a planta, es decir, paredes, forjado, paredes, segunda planta, forjado, segunda planta. Y otro es el sistema de plataformas, en el cual lo que hacemos es poner la pared completa de arriba a abajo y luego ya vamos haciendo los forjados de las plantas. Entonces, nosotros le vemos muchas más ventajas al sistema balón y de hecho es el que siempre proponemos a nuestros colaboradores. Características de nuestro perfil. Esto aquí hay un gran debate y hubo un gran debate interno antes de ver qué perfil era el que utilizábamos para nuestras construcciones. La primera base es que nosotros nos encanta la idea del proyecto unifamiliar, pero hemos nacido para hacer grandes proyectos, que luego os enseñaré algunas fotos de ellos. Es por eso que no vamos a perfiles, como puede haber aquí en España, de 9, 10 centímetros, sino que nos vamos a un perfil de 14. ¿Por qué? Evidentemente te damos mucha más opción para obra grande, para obra en altura, pero aparte es que no tiene muchas desventajas, porque tú al final por tener un perfil de 14 no vas a utilizar más acero. Lo que consigues es menos necesidad de reticular la estructura. ¿Qué ventajas tiene eso? Pues tiene una ventaja muy clara. A la hora del confort, del aislamiento, los trozos de lana de roca que tú colocas en el medio de la estructura son de mucho mayor tamaño y mucho más completos, con lo cual tienes que hacer mucho menos cortes y vas a tener muchas menos fugas en el aislamiento. Aparte de eso, te permite tener un aislamiento de 14 centímetros internos, que evidentemente te aporta muchísimo más confort y no redunda en el grosor de la pared. Nosotros tenemos paredes completas que pueden rotar los 22-24 centímetros con el acabado, con lo cual creemos que es una solución óptima. Aparte, es totalmente industrializable y puedes hacer en taller y llevar a la obra. Entonces, bueno, el porqué de por qué hacemos este perfil. Luego, como os decía, para los forjados, antes hacíamos unas vigas reticuladas, ahora hemos cambiado, hemos evolucionado, hemos visto que no tiene mucho sentido y lo que hacemos es utilizar perfiles C de entre 25 y 30 centímetros, que nos dan las mismas características estructurales, pero ahorramos mucho espacio de techo y aparte es mucho más barato y mucho más fácil de montar. Bueno, sobre las normativas vigentes, aunque aquí ponemos que sí, que nos regimos por los eurocódigos, nosotros, al final, una de las ventajas de estos sistemas es que se pueden adaptar a cualquier normativa. Es decir, yo voy a hacer una obra en México, por ejemplo, y ¿qué hago? Me adapto a la normativa mexicana repartiendo el acero de la misma o de diferente forma. Es la ventaja de la flexibilidad, que es una clave de estos sistemas, la flexibilidad arquitectónica y las opciones que te da de adaptarte a las normativas que tengas que cumplir. Bueno, desde el grupo siempre decimos que nos gusta acompañar a nuestros colaboradores, a mí no me gusta hablar de clientes, me gusta hablar de colaboradores, nos gusta acompañarles desde el principio hasta el final, es decir, nos encanta colaborar con arquitectos en la fase de diseño, nos encanta colaborar con promotoras en la fase de diseño, con lo cual no tengáis miedo en contactarnos y llamarnos para decirnos, ver un proyecto y poder diseñarlo desde la base. Es la clave, es decir, nos llegan muchos proyectos diseñados en construcción tradicional. ¿Se pueden adaptar al steel frame? Sí. ¿Es óptimo? Pues muchas veces, si el proyecto hubiese nacido ya siendo pensado en steel frame, conseguiríamos una solución que optimizaría mucho más, tanto técnica como económicamente. Por eso, no tengáis duda en contactarnos, luego os pondremos los correos, tanto de Juan Manuel, Manuel y mío, no tengáis ningún problema en contactarnos, porque nos encanta colaborar y echar una mano en la prescripción o en el desarrollo de los proyectos. ¿Qué detalles son los que necesitamos conocer o los que hay que tener cuidado a la hora de diseñar? Pues bueno, evidentemente, hay que tener en cuenta que el steel frame no es un sistema en sí mismo y si no lo mezclas con láminada en caliente para hacer grandes alturas, siempre se habla de bajo más cuatro para utilizar siendo extremistas del steel frame. Hay que tener cuidado con las luces, es decir, el steel frame siempre necesita unas luces que no sean muy amplias, no te puedes ir a luces de 14, 12 metros, entre apoyos, porque tendrías problema. Y luego también hay que tener cuidado con los voladizos. Pasa con cualquier sistema, pero bueno, con steel frame los voladizos no tienen que ser demasiada longitud y a que si no vamos a tener problemas. Eso hablo, si hablásemos solo de steel frame. ¿Qué ventaja tenemos dentro del propio grupo? Como os he explicado antes, tenemos la empresa Manisipre. Manisipre se dedica a la ingeniería y fabricación de acero tradicional. Con lo cual, tenemos internamente especialistas tanto en acero tradicional como en acero en la steel frame y lo que hacemos es juntarles en una sala y que se pongan de acuerdo entre ellos para cuál es la mejor solución cuando hay problemas para usar solo steel frame. Ventajas del steel frame, ya las hemos comentado anteriormente, pero bueno, vamos a redundar un poquito en ellas. Es 100% reciclable, evidentemente es muy ligero por el tema y nos ayuda en el tema sísmico, no es combustible, tiene alta durabilidad y lo que es muy importante y que yo considero clave es la flexibilidad arquitectónica. No ponemos demasiados límites a los arquitectos, ¿de acuerdo? Nuestra teoría es que el arquitecto nos dé su diseño y nosotros hacemos lo que tengamos que hacer para proponerle nuestra estructura. ¿Qué fases tenemos y en qué fases os acompañamos? Pues principalmente os acompañamos en la fase preliminar, lo que hemos dicho, en la fase de diseño y prescripción. Posteriormente también os ayudamos en el ejecutivo, pero no os dejamos solos tampoco en la fase de montaje. ¿Por qué? Porque tenemos un equipo que al final, aunque nosotros como estructura de empresa no hacemos montajes, sí que tenemos colaboradores en los cuales les damos total apoyo y seguimiento de la obra. No he comentado antes, desde el grupo lo que hacemos es precisamente eso. Hacemos ingeniería y fabricación de sistemas, no los montamos, pero la estrategia que tenemos es de tener colaboradores locales en cada una de las zonas que cubrimos para poder dar un servicio completo a los clientes. El porqué de esto tiene un motivo muy claro. Nosotros tenemos una visión global, queremos ser competitivos en todas las zonas. Si yo tuviese que tener todos los equipos en Tarragona y desplazarlos, por ejemplo, a un proyecto en Galicia, pues tendría un problema. ¿Por qué? Porque perdería competitividad, tendría que tener dietas, alojamientos, etc. ¿Qué hacemos? Pues tenemos, como digo yo, un amigo en cada puerto que nos da esa competitividad que da la empresa local y nosotros aportamos nuestra parte, que es la ingeniería y el producto. Tipos de obras que hacemos habitualmente. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle, pero bueno, podemos hacer desde algo muy simple como un box in box, viviendas habituales o viviendas estándar, viviendas premium, hasta construcción en altura, como podéis ver aquí, que es un proyecto que luego vamos a ver un poquito más en profundidad. Para terminar, aparte de todas las ventajas que hemos hablado, pues ahorro de agua, velocidad de instalación. La voy a comentar luego con unos casos prácticos, que yo creo que es la mejor forma de hacerlo. Una cosa que me gusta siempre, la limpieza de obra. Ahora mismo hablo con muchas empresas y me dicen que es de las cosas que más llama la atención cuando pasa la gente alrededor de las obras. Es decir, estamos acostumbrados al barro, al hormigón, a obras muy sucias. Cuando pasas al lado de obras en seco, de las cosas que más llama la atención es la limpieza y la pulcritud, la buena sensación que da mientras tú estás ejecutando. Aparte de eso, necesitamos muy pocos medios de elevación, que también es un tema que al final te ayuda a ser más competitivo. Como os he dicho, os he dado un poco de tostón antes, a mí no me gusta la fase previa. Os vamos a hablar un poquito en lo que son casos de éxito. Vamos a ver tres, concretamente. Vamos a ver una vivienda básica, que le llamo una vivienda que desde que empieza la obra hasta que puedes entrar a vivir, la puedes tener en tres meses, con unos precios súper asequibles. Luego vamos a ver una vivienda un poco más premium y luego vamos a ver una edificación en altura. Aquí vamos a ver y nos va a permitir entender cómo hacemos y cómo trabajamos. ¿Cómo trabaja Managing Tech? Managing Tech hace la fabricación de los perfiles y se los manda a su colaborador de la zona. Su colaborador de la zona lo que hace es trabajar en los módulos, crea los módulos y ya los lleva a obra. ¿Por qué hacemos esto? Siempre en pos de la competitividad. Si yo tuviese que mandar estos módulos desde Tarragona, mandaríamos mucho aire, con lo cual estaríamos perdiendo competitividad. Al mandar los perfiles en un solo camión a mi cliente o mi colaborador y él en taller, hacer estos módulos y estar cerca de la obra, pues lógicamente la competitividad aumenta. Aparte de esto, el propio colaborador normalmente tiene un camión pluma, que es el mismo, el que carga los módulos que necesita para el día, los lleva y con el propio camión pluma puede hacer el montaje. Aquí vemos cómo quedaría más o menos una obra ejecutada, una obra básica ejecutada con steel frame. Como os he dicho antes, esta obra desde que se empezó el trabajo a hacer la losa hasta que se entraron los propietarios, pone tres o cuatro meses, pero fueron tres. En tres meses estaba terminada al 100%. Bueno, vamos a pasar un poco a una vivienda un poco más premium. Esta es la que nos gustaría tener, yo creo, cualquiera de nosotros. Es una vivienda de casi 600 metros cuadrados, está en Luxemburgo y en este caso, como veis, ha sido hecha con una mezcla también de steel frame con acero laminado en caliente. Esta foto me gusta, me gusta porque sí da fe de lo que os he explicado antes, de la versatilidad arquitectónica que tenemos con estos sistemas. Muchas veces cuando se habla de industrializar o de modular, pensamos en cubos. El steel frame nos permite industrializar, pero sin perder un poquito el alma de los proyectos y el alma que el arquitecto quiere plasmar. Aquí, bueno, un ejemplo. Y desde manera íntegra lo que hacemos es aportar todo. Es decir, nuestro colaborador no tiene que poner ni los tornillos. Le damos todo para que él únicamente se tenga que dedicar a montar esto como Dios manda. Aquí veis el acabado. Como veis, limitaciones tenemos pocas. Puedes hacer grandes luces de ventana, puedes hacer casi cualquier forma. Y aquí, pues bueno, veis un poquito cómo queda internamente, que tú al final, visto desde cuando has terminado la obra, no sabes qué hay en las tripas, no sabes qué tipo de esqueleto tiene, porque además, os explicará luego Juan Manuel un poquito más en profundidad, tenemos soluciones para que la apariencia sea la que el cliente o el arquitecto quiera. Apenas tenemos limitaciones. Y bueno, aquí algo de sacar pecho, sacar pecho y olvidar un poco que el steel frame es solamente para unifamiliares. También desde el grupo, pues realizamos la ingeniería y la fabricación para proyectos bastante más complejos como puede ser este que hicimos en Surinam. Y lo más sorprendente de todo es que la estructura de cada edificio que veis en cinco semanas fue montada. Y el edificio entero, desde que se empezaron a hacer la losa de hormigón, en seis meses estaban los estudiantes entrando, porque es una residencia de estudiantes. Entonces, quedémonos con el concepto de que no solo podemos hacer construcción de unifamiliar, que nos encanta y es la que hacemos más habitualmente, sino que tenemos opciones para hacer construcción a la altura, que además completamos, como veremos aquí, completamos con soluciones de cerramiento de panel, con lo cual nos permite tener unos aislamientos muy buenos y aparte una velocidad de montaje espectacular. Seis meses en cada uno de estos bloques, edificios, pues bueno, ahí es donde está la certidumbre que hablábamos. Y bueno, pues nada, por último, antes de pasarte la palabra, Juanma, así que me gustaría comentaros. Vamos a dar un poquito de bombo. Hemos sido galardonados con un premio, el Archiproduct Design Awards, en su categoría de construcción, por un proyecto absolutamente modular. En este caso, veis que siempre trabajábamos con perfiles sueltos o perfiles en 2D. En este caso es un módulo en 3D, que lo entregamos totalmente terminado y el cual se basa en varios submódulos que los podemos unir como queramos. Y os lo comparto muy rápido. Este es el proyecto que ha sido ganador. Se hace en colaboración con el estudio de arquitectura y el Prisma de Italia y con la marca de... Mobiliario, Lago. Me salía en inglés solo. Mobiliario. De Lago, que sí que es verdad que esto es un enfoque muy premium y es una solución muy premium que para qué se usa principalmente. Está pensada como para ampliar espacios en edificios. Por ejemplo, en hospitales, fábricas, etcétera, etcétera. Veréis que tiene multitud de opciones. Puede verse como una entrada, puede tomarse como una zona de recreo de los trabajadores, zona de reuniones. Se basa principalmente el proyecto en 4 módulos que luego repartimos entre sí. Incluso podemos hacer en altura. Luego os enseñaré una infografía que se puede hacer en altura. Como os digo, sí que es verdad que tiene un Prisma muy premium este proyecto. Y en Italia, donde se está colocando más, es en empresas o fábricas de marcas de lujo, joyería, etcétera. Entonces, bueno, quedaros con la copla que no solo hacemos construcción o perfiles o 2D, sino que ya nos estamos metiendo en una construcción más 3D, ¿vale? Para mandar directamente el módulo terminado, por ejemplo, para museos o para lo que os os ocurra. Aquí veis un poquito el diseño que se ha hecho con Lago. Está totalmente pensado al milímetro, es decir, las mesas son ventanas. Está todo pensado para el aprovechamiento del espacio. Y, pues nada, si os interesa, os dejaremos mi correo al final de la presentación. Os podemos mandar más información para que os quedéis con el concepto. Y, bueno, siempre es bueno poder decir que has ganado un premio. Además, Archiproduct es un premio que creo que da solera. Pues enhorabuena, Ignacio. Muchas gracias. Hay que sacar pecho de vez en cuando. A veces se pierde y algunas se ganan. De vez en cuando vamos ganando. Oye, pues, Manuel, cuando tú quieras arrancamos también con la parte tuya. Pues sí, vamos a arrancar con lo que es la presentación. Os comparto. Bueno, básicamente vamos a hablar de lo que son los cerramientos verticales o paramentos verticales y el paramento horizontal, ¿no? La fachada y la cubierta o lo que llamamos también la quinta fachada, ¿no? Vamos a ver dos sistemas constructivos que son siempre en seco y que son, evidentemente, sistemas ligeros y con un gran aporte de eficiencia energética, ¿vale? Por ejemplo, el primero que vamos a ver va a ser el sistema Arquol, que es un sistema de fachada ventilada en el cual, pues, podemos colocar tanto en un sistema de industrialización o en un sistema de obra tradicional básica o de estructura básica. ¿Qué es el sistema Arquol? Pues está compuesto, pues, como podéis ver aquí, ¿no? Pues mediante un panel sandwich que puede ser de lana de roca o de poliuretano en función de las características que necesitemos, ligereza, etcétera, etcétera, que es el soporte. ¿Qué quiere decir esto? De que no necesitamos una pared de obra, o sea, no necesitamos hacer una pared de bloque ni de cerramiento de ladrillo cerámico ni nada, sino que el propio panel es el que nos da el cerramiento y la estanqueidad. Luego tenemos una segunda parte, que son los accesorios y anclajes de lo que sería esta segunda piel, que sería la fachada ventilada, y luego, por último, el tipo de revestimiento exterior, que este es el que nos va a dar el acabado estético y visual de lo que es el edificio. ¿Qué ventajas tenemos aquí? La rapidez de montaje es un factor clave en este tipo de sistemas, porque ahorra costes y luego, evidentemente, ahorra lo que es el tiempo de ejecución de la obra. Luego tenemos el aislamiento térmico, que es un aislamiento térmico continuo, a diferencia de otros que pueden haber puentes térmicos por encuentros de pilares, etcétera, pues aquí tenemos un aislamiento térmico que va desde el suelo hasta la cubierta y desde una esquina hasta la otra, un aislamiento acústico, al igual que el térmico, una estabilidad al fuego en función del tipo de aislamiento que vayamos a colocar, una estanqueidad inmediata, o sea, hay que decir que una vez que está colocado el panel, el edificio es estanco y ya puedes empezar a trabajar por dentro, con lo cual ya ganas otra vez tiempo. La ligereza es fundamental en este aspecto también, porque si estamos construyendo un light steel frame o una construcción industrializada, evidentemente lo que nos interesa es transportar o que el edificio sea ligero. Un fácil mantenimiento, esto evidentemente también dependerá del tipo de revestimiento que pongamos en el exterior, y luego la estética personalizada, que veremos, de que hay diferentes tipos de acabados, materiales y demás que podemos colocar sobre lo que es este sistema. Lo bueno que reúne todo esto es un único interlocutor, o sea, que nosotros suministraríamos todo el sistema completo como si fuera un mecano y teniendo los planos del IKEA, en pocas palabras. Las ventajas y el confort, evidentemente, sabemos todos que una fachada ventilada tiene un aislamiento acústico, protección contra el agua, respirabilidad, durabilidad y calidad, la tranquilidad al agua y al aire, que es muy importante desde el primer momento ya, sin necesidad de poner la fachada ventilada, y luego protección frente al fuego. Evidentemente todo esto tenemos y hacemos cursos para instaladores homologados, academy, que nosotros le llamamos, que son sistemas constructivos especializados para este tipo de construcción y que luego los instaladores, pues bueno, tienen una formación adecuada y homologada para poder instalar este tipo de sistemas. Ahora vamos a ver un poco un vídeo de lo que es el sistema, porque yo pienso que gráficamente un vídeo que dura dos minutos vais a entender perfectamente de cómo funciona el sistema. No se ve. ¿No se ve? No. Un momentito, a ver, porque hay veces que... Puedes intentarlo, si el vídeo está en YouTube, puedes intentar compartir el YouTube. Ahora se veía como una viga y un... Sí, pero ese es el otro. Espera un momento, porque me parece que está en YouTube, y si te parece o lo comparto desde YouTube. A ver. A veces pasa con los PowerPoints que el enlace funciona al tal, pero después compartiéndolo y tal. También hay algo de la Idemurfi. No va a ser perfecta la tecnología. No va a ser perfecta la tecnología. Pero sí, es muy común. Yo, de hecho, siempre en las presentaciones, me alineo con el enlace directo. ¿Si se ve ahora o lo estáis viendo? No, porque estás compartiendo el PowerPoint, tendrías que compartir el YouTube. Lo vuelvo a compartir y aquí ya, ahora sí. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Bien. A medida que va pasando el vídeo, os lo voy a ir explicando un poquito, porque va por pasos, para que entendáis el porqué de las cosas. Si os fijáis aquí en el vídeo ya, empezamos con un orden, un orden en la obra, una limpieza, y evidentemente lo podemos hacer tanto al steel frame, como hormigón, como lo que sería una estructura metálica. O sea, colocamos un panel, en este caso, un panel de cubierta, que tiene mucha más inercia porque tiene las grecas. Y aprovechamos esa inercia para ganar de altura. Y luego también, con lo que es esta greca, aquí ponemos este accesorio, que es una grapa de acero inoxidable, y la fijamos al elemento portante. Que quiere decir que ese es el que nos da la rigidez y el aguante mecánico de lo que sería la fachada. Si os fijáis, lo hemos fijado únicamente a lo que es la greca para no tener puentes térmicos puntuales y no machacar el panel por todos los sitios cuando vayamos a colocar la fachada ventilada. También aquí, como podéis ver, se fija en una parte fija, en la parte central o la parte superior, dependiendo de la altura, y en los dos extremos, lo fijas en la parte de los colisos, que permite la dilatación de lo que es la fachada ventilada. Porque las fachadas ventiladas, pues bueno, como tienen diferentes puntos térmicos de la cámara, el propio material, la absorción de calor y demás, pues es una fachada que está viva y que se mueve. Entonces hay que dejar que dilate. En este caso, si es una fachada, por ejemplo, con un laminado de alta presión HP, por ejemplo, un acabado con fundermax, pues evidentemente en función del criterio que el arquitecto haya diseñado, pues se escoge un tipo de sistema de fijación oculta, como es este caso, o podría ser un sistema de fijación vista. Se coloca el formato de la pieza que sea, en función de este diseño, y nos permite regular perfectamente, como una fachada normal ventilada, nos permite fijar para que todas las puntas y todas las fugas, pues queden iguales. Con lo que son estas galgas, nos quedará perfectamente la fachada graduada y aplomada. O sea, el sistema pasa por esto. La parte importante es que por las corrientes de convección de la fachada, lo que hacen estos canales o estas grecas es aprovechar esa sección precisamente para que funcione la cámara de aire ventilada. Sin ella, no podría ser una cámara de aire ventilada. Entonces, ahora vuelvo a seguir otra vez a la presentación. A ver, aquí. Perfecto. ¿Vale? Bien. Ahora un poco os voy a enseñar un poco las fases. Espera un momento. Vale. Ahora sí. Perdón. Aquí lo que es partiendo de lo que sería un forjado colaborante metálico reticular o un forjado del light steel frame, pues veríamos lo que sería la parte del forjado. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues colocar en este punto, colocaríamos un angular metálico del espesor definido que va continuo en todo el canto de forjado. Que ese es el que nos va a dar la planeidad de la fachada. Porque todos sabemos que a veces si utilizamos forjados de hormigón o sobre todo en el hormigón, pues no nos da esa planeidad. En el caso del light steel frame o estructura metálica, este problema ya no lo tendríamos porque no se agrava tanto el tema de la corrección de la plomo. Una vez que ya tenemos este angular, lo que hacemos es colocar el panel sándwich y lo fijamos a este angular que hemos generado ya. Y a partir de aquí ya tenemos el cerrado, el edificio lo tenemos cerrado. Por el interior podemos avanzar colocando ya todo lo que son trasdosados de pladur, instalaciones, etc. Incluso con lo que hemos visto del light steel frame, está preparado el light steel frame con unas perforaciones, que eso os lo comento también, preparado para recibir todo lo que es el tema de las instalaciones por esta cámara del light steel frame. Es así, Ignacio, ¿no? Perfecto. Vale, pues entonces aquí luego colocamos lo que serían estos accesorios que son las grapas de acero inoxidable y demás, que están recubiertas con una junta de EPDM para que no haya pares galvánicos entre materiales, etc. Y que no haya posibilidad de entrada de agua a través de la cámara, colocaríamos la perfilería de aluminio y luego la perfilería a la contra en función del diseño de la fachada. Con lo cual, pues ya aquí ya luego colocaríamos los diferentes tipos o el diferente tipo de acabado o de revestimiento que queramos. Y luego por dentro, por luz, ya colocamos todo lo que sería la carpintería metálica y todo lo que es la zona de la rematería, ya estamos, lo solucionamos de la misma manera y con el mismo material. O sea, sería un poco esta sección, ¿no? Los diferentes tipos de revestimientos y acabados, pues puede ser el HPL fenólico, el rock panel, puede ser grés, puede ser el composite, puede ser una cerámica extruida. Este hay que coger un poco con pinzas porque la cerámica extruida pues tiene un peso específico y hay que estudiar muy bien su densidad para que no pese más de lo que te permite el sistema. Puede ser una chapa perforada, de ployer, puede ser materiales como neolit, materiales ligeros o puede ser, por ejemplo, con madera o con lamas de aluminio. Es cuestión un poquito de ver qué necesidades tiene el proyecto y a cuáles nos podemos llegar a adaptar. Vamos a ver ahora unas referencias rápidas de algunas fotografías, de algunas obras que hemos realizado con este tipo de sistemas, en el cual, por ejemplo, este es el concesionario de Lexus en Faro, en Portugal, y aquí se ha utilizado el sistema, como veis, tanto a nivel en fachada como en cubierta, haciendo una única envolvente completa con fibrocimiento de quitón. Entonces hemos conseguido este tipo de edificio con esta inclinación o lo haces con estructura metálica ligera o es imposible hacer un muro de hormigón en este aspecto con esta geometría. Veis un poco el acabado y aquí el concepto del arquitecto es que ha cogido el edificio y ha hecho como un diamante. Ha empezado a cortar una serie de caras y el sistema se adapta perfectamente tanto a nivel de fachada como a nivel de cubierta. O sea, es un claro ejemplo de una construcción en seco directamente en obra. Esta es la ampliación del World Trade Center aquí en Cornella, en Barcelona, que es un edificio que ya había existente y lo que se le ha hecho ha sido hacer como un cápsule que hemos visto antes con lo de Ignacio, de hacer una ampliación de lo que sería este edificio anexado al existente. En este caso se hizo con neolit y con madera técnica en la parte del zócalo. Aquí el arquitecto ha definido unos cortes y unos acabados muy concretos y nos hemos adaptado perfectamente. Luego este es otro edificio que es el Centro Juvenil de Montorres, aquí en Barcelona también. Y aquí un poquito explica cómo han sido las partes de la obra. O sea, tú pones todo lo que es el panel sándwich, haces todo el cerramiento y luego empiezas a recortar las ventanas porque ya tienes los premarcos hechos. Esto pasa igual con el Light Steel Frame. Si tenemos toda la estructura y tenemos el hueco, automáticamente el panel pasa por delante o recortas o lo puedes recortar antes o lo puedes recortar después para hacer el hueco. Y el acabado evidentemente ha sido con un sistema modular que también se ha hecho prefabricado en taller y lo que se ha hecho es colgarlo como si fuera una bandeja de composite y demás. O sea, no es que se haya puesto cada rastreo de madera en la obra, sino que se ha hecho por paños de dos metros por dos metros aproximadamente. Pues ganando así la eficiencia en lo que sería la obra. Este es otro claro ejemplo de un edificio, de una residencia de estudiantes también en Italia. Como podéis ver, pues estas grapas de acero inoxidable tienen dos posiciones para recibir el perfil en horizontal o en vertical. Es una grapa que está diseñada especialmente para adaptarse al panel y al tipo de revestimiento, generando este edificio que ha sido también realizado en prácticamente seis meses porque es una construcción ligera. O sea, estamos hablando de que la efectividad en el tiempo es muy importante cuando el cliente lo requiere. Ahora entramos ya, dejamos el tema de las fachadas y nos vamos al tema de las cubiertas. A lo que es un sistema de cubierta puede ser inclinada o una cubierta plana. En este caso, utilizamos sistema de cubierta plana para poder hacer una inclinada, que también es viable. ¿De qué se compone este tipo de cubierta? Es un panel que es prefabricado ya o preindustrializado, que está compuesto por una membrana de PVC o de TPO en función de las necesidades del proyecto o las creencias de lo que es el cliente o del arquitecto, que está colaminado, o sea, que está pegado mediante un proceso industrial a lo que es una chapa de acero plana. Luego tenemos el aislamiento que puede ser de lana de roca o puede ser de poliuretano. Y luego tenemos un perfil grecado, puede ser el soporte interior grecado o un perfil liso, o también puede tener una perforación para tener absorción acústica desde el interior, cuando tenemos un componente acústico. Esto también es importante porque confiere al panel en un producto top que tiene todo. Tiene contra el fuego, o sea, resistencia al fuego, es una 2S1 de cero, puede ser un REI 120. Tiene coeficiente de absorción acústica alfasabin de 0,9, que es clase A, prácticamente de lo mejorcito que puede haber, lo más próximo al 1. Y luego tienes un aislamiento térmico, pues evidentemente hasta los 0,22 vatios metro cuadrado kelvin, o si es en lana de roca, evidentemente menos, y siempre cumpliendo con un estándar de ligereza, que estamos hablando de entre los 15 kilos hasta los 25 o 28 kilos cuando es lana de roca con espesores altos. Las características generales. La fijación mecánica es totalmente oculta desde el interior. Ahora veremos el vídeo también y os daréis cuenta un poco de cómo funciona. El sistema es compatible con la industrialización 2D y 3D, os hay que decir, veremos ahora también alguna fotografía. El montaje secuencial es muy rápido y compacto porque es un panel sandwich que está más chimbrado y el montaje es muy rápido. La distancia entre apoyos, también es importante decir este punto en función del espesor, que podemos llegar hasta los 5 metros o 5 metros y medio en función del espesor, con lo cual también reduces lo que es la estructura y vas a buscar unos vanos bastante importantes, con pesos de entre 150 y 250 kilos por metro cuadrado encima. Y luego apta para recibir todo tipo de sobrecubiertas, que también lo veremos ahora, y que son sistemas ligeros que siempre, todos los sistemas que vayamos a proponer, siempre estarán aproximadamente por debajo de los 100 kilos por metro cuadrado. Esto también es un valor importante porque nos va a afectar a las cargas descendentes de lo que es la propia estructura y lo que es la cimentación. Evidentemente también es importante porque aligeramos todo lo que es el último forjado, vamos a decirlo. Aquí podemos ver perfectamente un poco un caso de una industrialización en módulos, en el cual el módulo se lleva a obra directamente para unirlos entre sí, como si fueran piezas de dominó, y que el producto ya sale acabado, completamente impermeabilizado, desde el propio, desde taller. Con lo cual la impermeabilización está muy controlada y todo lo que son las juntas y esos pequeños detalles están súper controlados directamente desde taller. Eso es un factor muy importante que hay que tener en cuenta con este tipo de productos. Ahora vamos a ver el vídeo, vamos a hacer lo mismo a través de lo que es Internet para ver el vídeo. Dejo de compartir y vuelvo a compartir otra vez. Juan Carlos, atento con este sistema, este te gusta. Estoy aquí tomando nota con el cuaderno. Toma, toma, que este es importante, ya sabes tú para qué. Bueno, vamos a ver, es un sistema que puede ser panel en lana de roca o en polisocianurato, o sea, espuma de poliuretano, con clasificaciones al fuego BS1 de 0 o hasta BS1 de 0 y A2S1 de 0 en poliuretano y en lana de roca. Entonces tenemos el mismo tipo de estructura, metálica, de hormigón o lo que fuera, y en función de este tipo de estructura se debe de colocar una fijación mecánica para salvar los espesores, porque no todas las fijaciones mecánicas valen para todos los espesores de acero. Eso es importante. En el caso del light steel frame utilizaríamos, por ejemplo, este tipo de fijación y encima es una fijación que tiene rotura de puente térmico. Y también pudiendo utilizar esta porque los espesores de las correas sean, por ejemplo, de un máximo de dos milímetros. Si os fijáis, solo se fija el panel en lo que es el perímetro. O sea, estáis fijando de que solo es en el perímetro, con lo cual por debajo, desde el interior, a diferencia de una cubierta de tradicional, no vemos ningún tornillo. Y allí, donde se generan estas puntas, lo que hacemos es colocar una banda del mismo material que puede ser de PVC o de TPO, y con una máquina de termosoldar de doble boquilla, en este caso, lo que hacemos es soldar de manera robotizada la impermeabilización por termofusión, aproximadamente entre los 450 y los 600 grados de temperatura con aire caliente. No hay fuego, a diferencia de las cubiertas asfálticas, que se tiene que utilizar fuego, por lo cual, pues bueno, ese peligro te lo ha quitado de en medio en lo que hace el aspecto de seguridad. Lo que son los perímetros, pues lo mismo, o sea, es un tema de termofusión, de termosoldadura, por aire caliente. Y lo que logramos hacer, o lo que intentamos hacer en estos casos, es generar como una piscina, como una piscina o un paraguas en lo que es la cubierta, precisamente para garantizar la estanqueidad y la impermeabilización. En los puntos clave de las esquinas o zonas de encuentros muy concretos, hay unas piezas especiales en forma de ángulos invertidos, exteriores o interiores, que nos permiten colocar la soldadura perfectamente. Y este tipo de cubierta nos permite sacar cualquier tipo de conducto sin necesidad de hacer ninguna superestructura ni de romper la impermeabilización. En este caso, un lucernario, un acceso a cubierta, o cualquier reencuentro con una pared existente o con la pared propia del edificio, pues hacemos la misma solución. O sea, es la misma solución prácticamente que lo que sería la cubierta tradicional, pero industrializada. sigo compartiendo ahora. Vale, la cubierta jardinada, por ejemplo, sería un punto fuerte que tendríamos en el aspecto, sobre todo, de la vivienda o del sector oficinas o sector terciario. Pues, por ejemplo, es un producto que empieza a coger cierta fuerza, a pesar de que todavía no tenemos la cultura que podemos tener, por ejemplo, en Francia o que tenemos en la parte de Alemania y demás, que esto es el día a día. No es una novedad como aquí, sino que allí ya prácticamente muchos edificios lo suelen colocar. Aquí también está premiado en el 2019 con el Archiproduct Design Awards, que es un premio que ya optamos en su momento, y que luego, evidentemente, todos los productos que tenemos, tanto de fachada como de cubierta, pues podemos obtener créditos LEED o créditos BRIM. O sea, en los dos casos podemos ayudar a que el edificio consiga esos créditos si es que lo tenemos que hacer. Soluciones. Bueno, aquí podemos hacer que sean soluciones visitables para mantenimiento o transitables. O sea, podemos hacer las dos soluciones. Podemos hacer sobrecubiertas estéticas, porque es la quinta fachada que llamamos, o sea, que desde que podemos poner una chapa perforada o podemos poner cualquier elemento estético, podemos colocar la fotovoltaica, podemos colocar la típica cubierta invertida de grava, la cubierta ajardinada, o transformarla en una cubierta transitable, pues puede ser con una losa filtrón, o, por ejemplo, con las maderas técnicas. Esto es un elemento importante que se suelda directamente a lo que es el panel. Hemos hecho también ensayos recientes a tracción, sobre todo para el tema fotovoltaico, y hemos tenido resultados de una, sobre el panel, de mil kilos, prácticamente novecientos y pico kilos, de tracción, lo que haría diferencia a lo que es la succión del viento sobre una cubierta, o lo que ejerce la succión sobre una cubierta. Es importante ese dato también para que lo tengamos claro. Y estos son un poco los encuentros tipo que podemos encontrarnos en las obras tradicionales o las obras que estamos acostumbrados a hacernos a la cumbrera, un canal invertido, esta sería la junta que estamos hablando, los perímetros, es compatible con sistemas bajante por gravedad, o sistemas sifónicos, el canal perimetral, un canal invertido, o el canal exterior también. O sea, se pueden hacer diferentes tipologías de acabado. Y luego también es importante que conozcáis que muchos de los asistentes y muchos de los despachos que hay, pues cada día se está trabajando mucho más y se está proponiendo el BIM, o sea, el Building Information Modeling, que esto pues nosotros también tenemos, y todos los productos y todos los sistemas los tenemos en la biblioteca de BIM Object, con lo cual podéis descargaros directamente desde esta biblioteca todos los productos para poder realizar todo lo que son los proyectos con estos sistemas ligeros que estamos hablando. O sea, esto también es un paso importante que el grupo ha dado para daros herramientas a vosotros que sois los técnicos para poder definir y diseñar los edificios del futuro, que es hacia donde pienso que tenemos que ir. O sea, quitarnos la tradicionalidad y ir a buscar un poco lo que sería el futuro. Y nada, pues muchas gracias Ignacio. Te paso un poco la palabra también a ti. Aquí tenéis los contactos por si queréis hacer alguna pregunta. Y ahora pues pasamos a las preguntas. Sí, pues dudas, preguntas, cosas que se os ocurran. Este es el momento y podéis ir escribiéndolas en el chat y lo que veáis más, qué se os ocurre preguntarles. Porque a mí alguna se me ha ocurrido, pero primero quiero que vayáis vosotros. A ver, un segundito. Estoy viendo por aquí, a ver, el chat de momento no está entrando. Yo sí tengo cosas, yo sí tengo temas. Para mí me parece muy importante todo el tema del... Ah, mira. Sí, además muy parecido. Pregunta, ¿cómo se consigue la hermeticidad entre paneles verticales? Además es un tema muy importante porque es el tema del... Es el caballo de batalla de toda la vida en esto, de la construcción industrializada, especialmente en la envolvente, en los cerramientos, que es las juntas. Ajá, bien. Las juntas entre lo que son los paneles, por ejemplo, si colocamos un panel que es de cubierta, lo colocamos en fachada, evidentemente ya en una cubierta, si ya es hermético y es impermeable porque estamos hablando de que tiene estas grecas, este tipo de greca, pues si lo colocamos en fachada, en una fachada que encima es ventilada, donde no debería de circular agua, ni por condensación ni siquiera, evidentemente ya conseguimos esa hermeticidad. Es un machembrado, o sea, que es decir, es un machembrado que monta encima, porque la configuración del panel no nos deja entrar ni el agua ni el aire, porque dentro de lo que es el panel sandwich, en el lado de lo que es la hembra del panel, pues suele tener o tiene una junta de EPDM compresible que lo que hace es presionar para que precisamente no haya esa permeabilidad al aire. Es importante también que si necesitamos colocar un extra por cualquier punto de que haya que cumplir algún tema de certificación de Passive House o haya que cumplir algún otro requisito que marque el proyecto, como puede ser, por ejemplo, un hospital, etcétera, etcétera, entonces se le puede colocar una junta en lo que sería en esta greca, se le coloca una junta de EPDM a más a más y lo que te hace es conferir todavía una permeabilidad al aire mucho mayor, o sea, que es más estanco al aire, porque al agua ya lo es de por sí. Eso es importante tenerlo en cuenta, de que es estanco directamente tanto al aire como al agua. Creo que tenemos algún ensayo también de permeabilidad que es clase B, según la normativa, la N14509 de lo que es el panel y hacen referencia precisamente a la, no a la estanqueidad o la permeabilidad al aire, porque la estanqueidad al agua, siendo un panel de cubierta, ya la tiene porque se lo confiere directamente. ¿Y lo que es la unión entre ambos? Porque en cubierta hemos visto que se hacía un sellado, entiendo que en fachada, claro, pasar esa máquina es más complicado. No, en fachada, como es un panel que es más chimbrado, que va montando uno encima del otro, ahí no necesitas sellar con ninguna máquina ni nada, sino que la misma fijación mecánica lo que te hace es presionar el panel y cerrar perfectamente la junta. Perfecto. Mira, tenemos otra pregunta también de Manuel Jurado, las uniones en las esquinas. No sé si tienes algún detalle de uniones de esquinas, entiendo, de cerramientos de fachada. Si es en los cerramientos de fachada, lo que se suele hacer siempre, a ver, es colocar un remate por el interior, que está pegado prácticamente a lo que sería el último pilar de la estructura. Tienes que colocar un remate en su interior y luego, evidentemente, pues como los paneles, por suerte o por desgracia, nunca va a estar modulado a lo que es la unidad de mil que hace el panel, ¿vale? Pues a lo mejor tienes que cortarlo o tienes que mecanizar el panel para adaptarlo a las medidas de lo que es el edificio. Pues entonces luego se coloca una junta también adhesiva de EPDM y luego se recoloca un remate, un remate que también hace como una esquina, es como una tapa. Y automáticamente eso, luego como va a ir por fuera con lo que sería la fachada ventilada, tú ya te estás confiriendo de que por ahí estás haciendo el mismo tratamiento de que una junta de machimbrado normal. Son sistemas que se llevan utilizando desde que se conoce el panel sándwich porque cuando llegas a una esquina ese tratamiento de esa junta lo tienes que hacer. Mira, Henry nos vuelve a preguntar, entiendo que el grueso de los paneles no es de chapa, sino que es la propia lana de roca o poliuretano, ¿no? Correcto. O sea, los paneles, el espesor de lo que es el propio panel prácticamente lo confiere el aislamiento, porque en función del tipo de aislamiento te confiere el espesor total del panel. Hemos de tener en cuenta de que las chapas de acero que se colocan, estamos hablando de que son espesores tanto la exterior como la interior o diferentes en función de los casos, puede ser mínimo de 0,6 milímetros en el interior y 0,6 milímetros en el exterior o pueden ser de hasta 0,8 milímetros en el exterior y en el interior. Eso lo que nos da es, nos ayuda a la capacidad portante de lo que es el producto en conjunto con el espesor de aislamiento. O sea, que podemos hacer o podemos fabricar una fachada con un panel de 30 milímetros en poliuretano o podemos hacer una fachada con 200 milímetros de aislamiento de lana de roca. O sea, todo ese abanico de espesores podemos trabajarlo en función de las alturas que debamos de salvar, el tema térmico y el tema acústico que son los tres puntos importantes, el mecánico, el térmico y el acústico porque el tema de la permeabilidad al agua y la estanqueidad nos la ofrece directamente el mismo panel. Perfecto. Pues vamos a ver qué más preguntas podemos tener por aquí. Yo por aquí tengo una. En fase de diseño, para mí la coordinación es fundamental tanto con el tema del steel frame como con el tema de los cerramientos. Estructuras metálicas, estructura metálica y resistencia a fuego. Eso como tratamientos, como lo tenéis planteado estas cosas, ahí entiendo que es muy importante la coordinación en un proyecto, qué recubrimiento le vamos a dar, qué tratamiento va a tener esto y qué opináis sobre esta cuestión. A ver. Ignacio, empieza tú con el tema de la estructura y luego yo sigo con el tema. Y luego sigues. Está todo ligado. Al final, efectivamente, es clave la coordinación. ¿Por qué? Porque lo que hacen los sistemas que envuelven la estructura también es protegerte. Es decir, nuestras estructuras casi siempre van encapsuladas. Por ejemplo, en el interior con una placa de gisolaminado y en el exterior pues con una aquapanel o un panel sandwich. Entonces, realmente van encapsuladas. La clave es estudiar previamente cómo vas a envolver esa estructura. ¿Vale? Porque no se le aplica, normalmente no se aplica ningún protector a nivel ignifugo a la estructura en sí. Siempre nos basamos en que el diseño ya la va a encapsular. Incluso trabajamos los recubrimientos, ¿no? ¿Qué parte vamos a emplear el pladur? Claro. Sí, sí. Por el interior empleas la placa de gisolaminada. Sí. La placa Manigreen Tech que también tenemos. Sí. Y por el exterior o un SATE mismo ya que está al final está produciendo. Entonces, hay que calcularlo en conjunto. En el aspecto de lo que sería fachada y cubierta por lo del tema del fuego, en este caso sería reacción al fuego y la resistencia que son los dos valores o los dos inputs que tenemos que cumplir siempre en el código técnico. En fachada podemos ir podemos ir a buscar o tenemos paneles ya certificados con un EI-240 para fachadas ventiladas. una fachada ventilada podemos hacer que cumpla un EI-240, o sea, que estamos hablando de que es un elemento bastante potente con un panel de 15 centímetros de aislamiento. Eso en cubierta y lo que hay en fachada. Y en cubierta, en este caso en cubierta plana, estamos hablando de que con un panel de 120 minutos conseguimos un rey de 120 minutos. O sea, con un 120 de espesor tenemos un rey certificado de 120 minutos. O sea, estamos hablando de que tú un edificio lo puedes hacer resistente al fuego de dos horas sin ningún problema con este tipo de sistemas. Perfecto. Pues, vamos a ver, ¿alguna pregunta más? O ya justo nos estamos acercando a la hora de webinar técnico que es lo que solemos tener de objetivo y de... Hay una cosa, Juan Carlos, que no hemos hablado, que nadie ha preguntado, que es el tema de, bueno, pues más o menos un rango de precio. Hombre, pues sí, eso estaría muy bien. Eso es para rematar ya y decir, oye, pues como nadie lo ha preguntado, al menos lo vamos a decir pues para que la gente vea un poco que también decir, oye, que al menos ya sé por dónde van a ir los tiros. Entonces, en lo que es la fachada, una fachada ventilada, por ejemplo, de lo más sencillito, pues podemos ir desde los 70 euros a lo suministro, o sea, lo que sería el suministro, luego la colocación, estábamos hablando de que puede ser pues entre 40, 50 euros metros cuadrados, lo que sería la colocación, pero eso cada proyecto lo va a marcar y luego cada industrial lo va a marcar. Pero lo que es el material propiamente, que ya es una parte muy importante porque puede llegar a ser entre el 65 y el 70% de lo que es el coste de la fachada, estaríamos hablando de que iríamos desde los 70 euros aproximadamente el metro cuadrado hasta aproximadamente los 130 euros el metro cuadrado, pero pasando por todos los acabados que hemos visto y por todos los tipos de fijaciones que hemos visto, fijación oculta o fijación vista, y por los materiales que hemos visto aproximadamente. O sea, estamos en ese rango de precio de suministro y evidentemente va a ir en función del volumen y cantidad que haya de metros cuadrados y sobre todo el tipo de sistema elegido, con el recubrimiento que es lo que el recubrimiento exterior es lo que marca la diferencia un poquito en función de decir oye, no es lo mismo poner una chapa perforada o un deploye que es una cosa relativamente económica a ir a buscarte pues un HPL o un composite o elementos un poco como Neolit por decir uno, porque son elementos caros que le confiden al edificio pues otro tipo de acabado y en cubierta pues estaríamos hablando de entre los 40 y los 50 euros de suministro metro cuadrado aproximadamente todo lo que es el sistema siempre estamos hablando de un sistema no solo el panel sino el sistema completo estamos hablando de estos rangos de precio aproximadamente luego si nos vamos a la cubierta jardinada que es un poco la que confiere un poquito más estaríamos hablando de un suministro de unos 100 euros el metro cuadrado y luego instalarlo o sea, quiero decir que son unos números así para que tengamos un poco nos ubiquemos a ver dónde estamos y que al menos que conozcáis y decir ostras, pues me puede encajar no me puede encajar o vamos a estudiar una solución pero bueno, quería hacer hincapié en este punto porque muchas veces nos olvidamos del tema del precio y luego cuando cuando has hecho todo el trabajo es cuando te viene el precio pues bueno, de esta manera lo vamos a hacer e intentamos hacer al revés al menos tener una orientación por donde vamos evidentemente cada caso es un mundo hay que estudiarlo y cada fachada incluso cada edificio cada fachada creo que Ignacio no sé si recuerdas la frase de Enrico tenía una frase además de estas frases de ingeniero fachadista con ellas porque tiene muchas sí, sí, sí no, pero se me quedó ahí una es que hablar de precios y cerramientos es todo un mundo o sea se pueden dar unas cifras ordenadas más o menos pero claro en el mismo edificio tiene su tiene su tiene su aquel hay muchas variables hay muchas variables que hay que estudiar perfecto oye pues pues vamos nosotros sobre todo desde el desde el Hub Tecnológico agradecer a todos los compañeros que han asistido a esta jornada agradeceros a ti Juan Manuel y a ti Ignacio y a Manny Green Tech a Isopan el que hayáis estado aquí con nosotros nosotros pues aquí volveremos pues hacemos uno cada mes y probablemente vamos a arrancar con uno cada 15 días de los miércoles de la construcción industrializada y bueno pues que os esperamos en el próximo webinar y bueno y un abrazo a todos pues muy bien muchísimas gracias a todos por el tiempo dedicado y que sepáis de que para cualquier consulta estamos aquí para atenderos que es nuestro trabajo no es más que otra cosa eso es muchísimas gracias muchas gracias también a ti Juan Carlos y al Hub por invitarnos y para lo que necesitéis aquí estamos muy bien bueno nos vemos muchas gracias hasta luego y hasta luego Gracias por ver el video.